Hola amiguitos de Aura Aventura, hoy vamos a hacer un video de un espagueti coreano. Ya están viendo, ya están viendo los acatos. Muy bien, comenzamos. Este espagueti se conoce como ramen. Vamos a ponerle kimchi, queso y salchicha. A ver, queda muy rico. Oigan, es que no pausen ni quiten este video para ver cómo nos queda, a ver si nos queda rico. Porque a veces se nos queda durito, porque se nos queda durito y tendremos que hacerlo una vez más. Pero ya no podemos, porque ya tiene todos los ingredientes. Oh, hola. Ya, ya nos vimos. Ahora tenemos que echar toda el agua. Todo el agua. Todo el agua. Así. Muy bien. Ahora vamos a esperar a que se tenga a hervir el agua y luego echamos la sopa que ya se acuerdan. Se conoce como el ramen. Esta cosa. Hola, amiguitos. Es que estoy jugando a Tim Marín porque no me puedo decir el juego de los dos. Es que no sé, porque tenemos dos. Ay. Bueno. De lo que voy a decir, Marín. Títara, mácara, títara, jue. Yo no fui. Jue tete. Pégale, pégale que este dedito debe ser. Ahí se elegiremos. Aquí todo se está para que la corte se aquí. Uf, uf. Ay. Ay. Que ya se le desmoronó. Lo sabía que estaba desmoronado. Y aquí tenemos el chilito y aquí tenemos algo que le va a dar un poco de sabor. Porque no tiene nada que saber. Y aquí está nuestro círculo. Espuma. Muy bien. Vamos a echar. Vamos a echar... ¿Por cuánto tiempo habrá? Por cuatro minutos y medio Vamos a partir unas salchichas para el ramen Ay, esta cosa no se quiere Hay tantas salchichas De dos en dos, amor De dos en dos Muy bien, vamos a tener esto en el equipo de la derecha Bueno, vamos a hacer Vamos a cortar este queso que se llama manchego Y vamos a abrirlo No sé por qué Para mí se me hace muy fácil abrirlo siempre Vamos a partir, ya lo logramos Y me encanta este quesito No, pero en otro puedes comer ¿Está crudo? Una rebanadita pues Me encanta No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Chocolatito Y también está la unita de fresco Ya no es que me encanta ese espaguete Porque tiene un sabor que le ponen Que le hace un saborcito que me encanta Pero nunca he sabido cómo se le ponen esas cositas Y ya sé por qué el bolito no tenía Y cuando se lo pones Le ponen las cositas A ver Bueno Espero que les haya gustado mi receta Y no olviden ponerle en la carta La manita de aquí Ay Ya te quiero comer Ay 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 Ay